Llevaré a tu presencia mi corazón que hoy te adora Mi alabanza te da la gloria, Cristo vivo estás, por siempre reinarás Hermoso, glorioso Señor, te alabo, te exalto mi Dios Vivo para darte gloria y honor Por siempre te exaltaré El barro en tus manos seré Vivo para darte gloria y honor Llevaré a tu presencia mi corazón que hoy te adora Mi alabanza te da la gloria, Cristo vivo estás, por siempre reinarás Quiero ir más allá de lo que puedo imaginar Quiero estar donde tú estás, donde hay eternidad Llevaré a tu presencia mi corazón que hoy te adora Mi alabanza te da la gloria, Cristo vivo estás, Cristo vivo estás Por siempre reinarás Por siempre reinarás Reinarás Gracias por ver el video.